¿Qué es el evento Basque Industria 4.0? Soy Monse Fernández y soy gerente de la empresa que ha montado la parte tecnológica de las acreditaciones de este evento. Hoy estamos aquí en el Palacio de Euskalduna con el evento Basque Industria 4.0. Estamos muchas empresas, algunas expositoras, otras organizando el evento, SPRI promoviéndolo, pero nosotros en concreto estamos haciéndolo posible desde el punto de vista tecnológico. Nuestra empresa Teca Bauta ha desarrollado, hemos desarrollado aquí con ayuda de muchas empresas vascas, una plataforma que cumple con casi todos los paradigmas de la industria 4.0. Es internet de las cosas, es sensórica, hemos utilizado fabricación aditiva, hacemos big data, tocamos casi todos los palos que hoy se están exponiendo y valorando en este congreso. Y como decía Joseba Laca de Tecnalia en su ponencia, es efectivamente un ejemplo de internet de las cosas. Esta es la cosa y todo lo que ocurre está en la nube. ¿Por qué es una acreditación electrónica? Pues porque en un evento siempre tienes que ir acreditado. Nosotros lo que hemos hecho ha sido coger el elemento común en todos los eventos, que es la acreditación, y dotarle de inteligencia. Lo que tenemos aquí no es más que un sensor que nos permite saber qué está ocurriendo dentro del evento en tiempo real y nos permite interactuar tanto con otros asistentes al evento, convirtiéndonos todos en participantes, como con los propios ponentes o la organización. Por eso hemos estado viendo durante las ponencias cómo llegaban preguntas a nuestro dispositivo, a la pantalla que tenemos por dentro, y teníamos tres opciones de respuesta, que con estos tres botones pues eliges, y en tiempo real, en un gráfico enorme, en pantalla, se proyectaban las respuestas. Una de las cosas que hace esta acreditación electrónica que se llama Meetabout, es permitir el intercambio de contactos. Cuando quieres darle tu tarjeta de visita a otra persona que está en el evento, solamente tienes que acercarlo. Tú me has mandado tu tarjeta de visita, yo la he recibido, y yo hago lo mismo, te la mando a ti y tú la recibes. ¿Dónde está realmente tu tarjeta de visita o la mía? Está en la nube, no está en el dispositivo. Yo ahora mismo entro desde mi ordenador, desde mi teléfono de última generación a la web, y en mi perfil de usuario veo los contactos que he hecho durante el evento, y los veo en tiempo real, me los puedo descargar ahora mismo, en el formato que quiera, en formato Excel, en Vcar, mandármelos por correo. Otra cosa muy interesante de este sistema es que permite encontrar gente que tiene intereses comunes a los tuyos durante el evento. La propia acreditación, cuando te cruzas en un espacio de dos metros con alguien que tiene intereses comunes contigo, te vibra y suena, y te avisa de que tienes cerca, en este caso, a Yoshi, y te dice qué es el interés común que tenéis. Eso te permite entablar una conversación. Y luego puedes ver también esos contactos que has hecho, esas interacciones, en tu página personal del evento. Y el organizador puede ver cómo se está produciendo el networking dentro del evento. Cuántos asistentes hay, cuántos salen, las votaciones, se pueden hacer avisos, se pueden hacer encuestas, se pueden hacer jencanas, para dar un poco más, para ludificar un poco más el evento. Bueno, se pueden hacer tantas cosas como te puedas imaginar, una vez que ya tienes la red montada.